Y si eso fue amor, se acabó, ahora duermo solo, es un horror. Oigo susurrar mi almohada, estoy solo y con silencio a mi alrededor. Pero cierro los ojos y siento tus manos, entonces abro la boca y no me sale nada. Entonces no digo nada y escucho tu voz, y si esto es un sueño, soñar es lo mejor. Y creo que seguimos juntos, y me siento protegido por tu corazón. Te has convertido en terciopelo, tan suave que me hace perder la razón. Y cada mañana despierto con esperanza, esto es una fuente de felicidad. Que no me falte nunca, no pido adiós, no he conocido nada con tanto amor. Y si eso fue amor, se acabó, ahora duermo solo, es un horror. Oigo susurrar mi almohada, estoy solo y con silencio a mi alrededor. Y si eso fue amor, nunca se acabó, ya no duermo solo, lo hago con el amor. La almohada ya no susurra, me habla. Y si esto es un sueño, soñar, soñar es lo mejor.